Si te quiero o no te quiero Ya ves a quién le importará el fin, nada A quién le importará lo que pasó Ya ves a quién le importará Nuestra boda fue sencilla, eso lo recuerdo tanto Un ambiente familiar y de amigos tres o cuatro Los curiosos del lugar y toda su familia Y a ver, en fin, nada A quién le importará lo que pasó Ya ves a quién le importará En fin, nada A quién le importará lo que pasó Ya ves a quién le importará Y pasamos tanto tiempo esperando la cigüe Y por fin se presentó a la hora de la cena Y un chiquillo nos dejó Y luego fueron dos y luego en fin, nada A quién le importará lo que pasó Ya ves a quién le importará En fin, nada A quién le importará lo que pasó Ya ves a quién le importará Si te quiero o no te quiero Eso no le importará Eso no le importa a nadie Eso no le importa a nadie Eso no le importa a nadie Nos importa a nadie Nos importa a ti y a mí Y al oscuro de una calle Donde un beso ayer te di Y luego fueron dos y luego en fin, nada A quién le importará lo que pasó Ya ves a quién le importará En fin, nada A quién le importará lo que pasó Ya ves a quién le importará Ya ves a quién le importará Gracias.